Le damos la bienvenida al Dr. Gabriel Lombi, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros este año. Gracias a vos, Vanina, por invitarme y buenos días para toda tu audiencia. Doctor Río, lo vamos a consultar sobre un tema que es muy frecuente, sobre todo en las mujeres. Las infecciones urinarias. Primero empezamos por la definición y después, bueno, vamos a preguntarle sobre prevención. Pero comencemos por lo básico. ¿Qué son las infecciones urinarias? Bueno, como lo dijiste muy bien, es un motivo de consulta diaria en un consultorio del urológico, del ginecólogo. Pues es una patología muy frecuente y es la presencia de gérmenes en la urinaria o en la orina. Además de eso, tiene que estar acompañado de síntomas. Los síntomas principales de las infecciones urinarias son el ardor al orinar, la polaquiduria, que es la admisión imperiosa y permanente, la nicturia, que es el levantarse en la noche a orinar reiteradamente, y a veces puede llegar a tener sangrado al orinar, la hematuria también. ¿Cuándo tienes sangrado al orinar con la presencia de sangre? ¿Es porque es más grave la infección? Generalmente sí, es porque la mucosa de la vejiga se irrita intensamente y eso le provoca mucha congestión a la vejiga y eso le hace sangrar. Y eso se traduce, por otra parte, con una gran intensidad en los síntomas, en el ardor miccional, en el dolor también. ¿Y qué provoca, qué causa las infecciones urinarias? ¿Hay personas que son más propensas a padecerlas? ¿Qué las provoca? Sí, sí, hay personas más propensas. Como lo dijiste muy bien, al principio las mujeres, en principio por una cuestión anatómica en primer lugar, porque la uretra femenina es más corta, y los gérmenes que provocan las infecciones urinarias, son gérmenes que provienen, en la mayoría de los casos, de la propia flora intestinal del paciente. Por ende, nosotros decimos que existen algunos factores que podemos corregir en los pacientes como para tratar de evitar o por lo menos, digamos, espaciar las infecciones urinarias. ¿Eso tiene que ver con la higiene personal que cada uno realiza? Sí, 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 en definitiva tiene que ver con la higiene, pero a veces no la higiene mal entendida, porque a veces, sobre todo las mujeres, creen que el uso indiscriminado del bidet les ayuda con las infecciones, y eso es exactamente lo contrario. Ah, lo contrario. Exacto, el uso indiscriminado del bidet lo que hace es lavar la flora vaginal, que es una flora normal, y que predispone para el desarrollo de otro tipo de gérmenes, que son los que le van a provocar las infecciones urinarias. Doctor, ¿y puede ser también que una constipación, problemas intestinales durante mucho tiempo también provoquen, causen infecciones urinarias? Sí, sí, es una de las causas que actúa como predisponente de las infecciones urinarias. La constipación, la escasa ingesta de líquidos, las relaciones sexuales a veces suelen ser desencadenantes de infecciones urinarias. Hay más predisposición en las mujeres, ¿pero los hombres también pueden parecer infecciones urinarias? Sí, los hombres también pueden padecer infecciones urinarias. Cuando un hombre padece una infección urinaria, por lo que te decía recién, digamos la uretra masculina es más larga, por ende son menos frecuentes. Entonces hay que estudiarlos para descartar otro tipo de patologías en los hombres, pero sí pueden padecer infecciones urinarias. Doctor, bueno, siempre acá desde el programa apuntamos a la prevención. ¿Cuáles son las claves para evitar ser víctimas, digo víctimas, en femenino por las mujeres, de las infecciones urinarias? Lo que te decía hace un ratito, hay algunos factores que ustedes pueden hacer, o todos los pacientes, los hombres también, podemos hacer para prevenir las infecciones urinarias. En primer lugar, es el consumo de líquidos. Un buen consumo de líquido generalmente atenta contra el desarrollo bacteriano y por ende puede prevenir las infecciones urinarias. ¿Qué cantidad de litros por día? Dos litros por día. Dos litros por día. Mínimo dos litros por día. Bien. Exactamente. Y sobre todo en los pacientes que tienen predisposición hacia las infecciones, está demostrado que esto disminuye la frecuencia de las infecciones. Y otro aspecto muy importante, y esto va dirigido especialmente a las mujeres porque son las que lo hacen, no esperen a llegar al baño de casa, porque eso, la retención urinaria, o el demasiado tiempo de orina en la vejiga, le provoca mayor predisposición a las infecciones urinarias. Bien, doctor, ha sido muy claro. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Lombi, urológo de Urológico Río Cuarto. Muchísimas gracias. Gracias a vos.